Buenas tardes a todos, nosotros somos el grupo conformado por Daniela Setembrino, María de los Ángeles Martínez, Martín Brunori y yo, Francisco Gil. Y nosotros estuvimos trabajando en la mentoría de la predicción de los índices financieros del mundo. Estuvimos trabajando bajo las órdenes y guía de nuestro mentor Sergio Busi. Así que, bueno, vamos a comentar un poco lo que estuvimos trabajando y los problemas con los que nos encontramos. Bueno, este es un poco el contenido que se presenta en nuestra diapositiva. Vamos a hablar un poco de la introducción. Después, cómo hicimos para curar los datos, los problemas a los que nos enfrentamos en la curación de datos. Después vamos a hablar de dos modelos baseline, que nuestro objetivo en la mentoría fue tratar de superar la performance de esos modelos baseline. Después vamos a hablar un poco de unos modelos más complejos, como son el ARIMA, el BAR, el BEC, el LCTM. Y por último, vamos a contarles un poco las conclusiones a las que llegamos. Bueno, una serie de tiempo financiera puede ser considerada como una caminata aleatoria. Es decir, la mejor predicción para la serie al tiempo T más 1 es su valor al tiempo T más un shock puramente aleatorio. Esto, este mensaje lo que nos quiere decir es que es muy complicado y muy difícil, por más que tengamos unos modelos muy complejos y muy ingeniosos, es muy complicado poder predecir el valor de mañana de una serie de tiempo financiera. Una de las cosas que se puede hacer, que es la que funciona mejor, es el modelo naive, que significa ingenuo en inglés. Y lo que hace el modelo naive es decir que lo que va a valer mañana, la serie financiera, es el mismo valor que vale hoy. Y este modelo naive es muy complicado de superarlo, como dije, por más que tengamos unos modelos muy complejos. Si pudiéramos predecir el precio de las acciones del día siguiente con base en su precio del día anterior, todos serían un millonario. Esto es una frase que constantemente nos repetía nuestro mentor y es verdad, hay mucha gente que está por detrás de la predicción de las acciones y la compra y venta. Entonces, un poco habla de la complejidad de base que tenía el problema de nuestra mentoría, ¿verdad? La naturaleza de nuestra mentoría. Bien, para trabajar nosotros obtuvimos un dataset de los datos diarios correspondientes a Argentina, Brasil, Estados Unidos, Reinos Unidos, Alemania, Francia, Japón, China y la India, que son todos los nombres que vemos en la pantalla de los índices que trabajamos. Además, contamos con los datos desde 1997 hasta el presente y el índice que más nos enfocamos y el que más trabajamos para comparar fue el índice de Argentina, el MERVAL, que es el que usamos para hacer las predicciones y comparar las métricas de los distintos modelos. En cuanto a los estudios que hicimos, vimos que existían datos faltantes porque el mercado de valores no funciona o no cotiza los fines de semana. Por eso fue que eliminamos estos datos de los fines de semana y también encontramos que faltaban algunos valores por los feriados y por valores que no estaban en el dataset. Por lo que hicimos una interpolación que la que mejor no funcionó fue la interpolación cúbica, como vemos en el gráfico, que es la de color naranja. Entonces, para estimar los valores faltantes utilizamos esta interpolación. Estudiamos también la correlación que tienen los distintos índices para estudiar qué pasó en el mercado en distintas fechas. Como podemos ver, hay una alta correlación en los años 2008 y 2009, lo que significa que en ese periodo es muy probable que haya habido una crisis global en donde todos los índices cayeron. Al contrario pasa, por ejemplo, en el año 2001 y 2002, que vemos poca correlación entre el MERVAL y los demás índices. Y esto se da porque hubo una crisis local en Argentina donde el valor del MERVAL puede haber caído mucho y no los demás. Al trabajar con la serie nos dimos cuenta, analizando el comportamiento de estas series, que las distribuciones se modifican a lo largo del tiempo. Esto nos llevó a concluir a través del estudio que hicimos que las series no son estacionarias, por lo que tuvimos que hacer transformaciones a las series para convertirlas en estacionarias y poder trabajar de alguna forma para predecirlas. Y también detectamos que no son determinísticas y son procesos de raíces unitarias. Para ello aplicamos dos tipos de transformaciones. Una es el logaritmo natural y la otra es la tasa de rendimiento, que es la que vamos a trabajar después con los modelos que van a explicar los chicos. No se encontraron outliers significativos y se calcularon distintas medidas como la media, la varianza y la desviación estándar para entender un poco más los datos que estábamos trabajando. También utilizamos muchas herramientas gráficas como histogramas, boxplot, gráficos de autocorrelación y correlación parcial para cada una de las series. Bueno, ahora vamos a empezar a explicar un poco qué modelos fuimos utilizando a lo largo de la mentoría. Como dijo un poco Francisco al principio, lo primero que hicimos fue entrenar algunos modelitos univariantes bien simples, que fueron después los que usamos para comparar contra algunos modelos un poco más complejos. Cuando empezamos con esto de entrenar los modelos, una primera dificultad con la que nos encontramos es con la forma en la que teníamos que particionar los datos en los distintos conjuntos de entrenamiento, validación y test. Como ustedes ya deben saber, en general, las particiones se realizan con algún tipo de selección aleatoria, que esto hace que se garantice una misma distribución para los datos y además evita que se sobreajusten los datos. En el caso de nuestro dataset, nosotros no podíamos hacer eso porque estábamos trabajando con series de tiempo, así que tuvimos que buscar algunas otras metodologías que nos sirvieran. Porque, bueno, en realidad, ¿por qué tuvimos que buscar otras metodologías? Porque en las series de tiempo es muy importante el orden en el que se presentan los datos, porque si no se respeta el orden, se pierde la autocorrelación. Entonces, bueno, dicho esto, las dos metodologías que probamos fueron, por un lado, train test split, en donde lo único que hicimos fue particionar la serie de tiempo en un punto fijo, utilizando los datos más antiguos para entrenar y los datos más nuevos para avaliar. Y otra metodología que utilizamos fue Walk Forward Valiation, donde se van realizando cortes recursivos. Se empieza con una ventana de ese dato, que sirve para predecir el dato en S más uno, y después, para la siguiente predicción, se toman S más uno datos, que sirven para predecir el valor S más dos, etc. Esto, bueno, obviamente hace que con cada recursión crezcan la cantidad de datos utilizados para el entrenamiento. Bueno, eso en un primer momento para explicar cómo fue que trabajamos los datos. Después, los primeros modelos que entrenamos fueron los modelos baseline, que fueron dos. El average forecast y el naive forecast. Por un lado, el average forecast consiste en un proceso que está formado por una constante más un término aleatorio, y que básicamente lo que hace es calcular el valor promedio de la serie. En particular, este tipo de modelo funciona mejor para la base que nosotros teníamos expresada en tasas de rendimiento. Por otra parte, el naive forecast es una caminata aleatoria, donde en realidad el valor de la variable en un momento está determinado por su valor en el periodo anterior, más una perturbación aleatoria. Estos son los dos modelos que probamos, y las métricas que calculamos para cada uno de estos modelos fueron el mean square error, el mean absolute error y el median absolute error. Bueno, acá en la presentación pueden ver ustedes los resultados de estas métricas, que fueron las que usamos para comparar con los modelos que siguen ahora. Bueno, el siguiente modelo que probamos ya un poco más complejo fueron los modelos ARIMA, que son modelos autoregresivos integrados de medias móviles, esa es la definición, y lo que usan es la autocorrelación de las series para mejorar así los pronósticos. En general, los modelos ARIMA tienen tres parámetros que se necesita calibrar, que son P, que es la cantidad de retardos de la serie que se van a incluir, D, que es la cantidad de S que se diferencia a la serie, y Q, que es la cantidad de retardos del término de perturbación que se va a incluir. Nosotros en particular lo que les estamos mostrando acá es un modelo con parámetros P igual a 1, D igual a 1 y Q igual a 0. Probamos con otros parámetros, este fue el modelo que mejor funciona. Bueno, y también lo que obtuvimos un error, un min square error de 0,001 en ese modelo. Ya después igual en las conclusiones vamos a mostrar todos los datos juntos. Después, otro modelo más que entrenamos, un poquito más complejo también, fueron los modelos vectoriales autorregresivos, que en realidad son la extensión natural de los modelos ARIMA para series multivariantes. Estos modelos, los que nos permitieron fue modelar las tasas de rendimiento de más de un índice a la vez. Acá en la presentación pueden ver ustedes los resultados que obtuvimos. En particular la métrica, que es la que usamos para comparar el min square error, nos dio 0,008. Bueno, ahora voy a volver a hablar yo un poquito de los modelos VEC, que son los Vector Error Correction, así es el nombre de este modelo. Este modelo es un modelo multivariante. ¿Qué significa esto? Bueno, es un modelo que además de tener la información de la serie, de tratar de predecir en base a los valores de la propia serie, también intenta incorporar en su modelo y en su predicción la interacción que puede haber entre un modelo y otro, ¿no es cierto? Bueno, este modelo está pensado, lo desarrollamos, lo implementamos para series no estacionarias, entonces lo implementamos en las series transformadas en logaritmos, ¿no es cierto? Además, tiene dos hiperparámetros que son fundamentales que tuvimos que elegir, que uno fue la cantidad de retardos, es decir, mirando hacia atrás, qué tantos días es importante mirar el valor de la serie hacia atrás para poder predecir hacia adelante, y también otro hiperparámetro que es la cantidad de relaciones de cointegración que existen entre los índices, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aproximadamente 10 índices y este coeficiente es un coeficiente que va desde 0 hasta 9, en donde 0 significa que no hay una cointegración entre los modelos, entre ninguno de ellos, y 9 es que están muy interrelacionados entre ellos. Para ello, tuvimos que hacer un test que se llama el test de Johansson, lo aplicamos para poder obtener este hiperparámetro, y nos dio que era 1 este valor. Entonces, con estos valores de hiperparámetros, entrenamos el modelo y podemos ver en pantalla cómo el modelo predeciría para el futuro, para el Merval, para el Bovespa, para los índices de los diferentes países. Bien, uno de los últimos modelos que estuvimos trabajando fueron los conocidos Long Short Term Memory univariantes. Estos son un caso particular de redes neuronales recurrentes que buscan resolver el problema del decaimiento del gradiente. Con estos modelos, lo que buscamos fue predecir los retornos del tiempo utilizando una red, ¿sí? Con una única capa oculta, donde la función de costo era el error absoluto medio, ¿sí? Se utilizaron además 10 pasos de tiempo, es decir, para intentar predecir el valor del índice. Al tiempo T más 1 se utilizaron 10 datos hacia atrás con 200 épocas. Los resultados obtenidos para la serie de índices habiendo tomado el logaritmo fue 0.0017, ¿sí? Este, el error cuadrático medio. Bien, llegando entonces a las conclusiones, la primera parte de las conclusiones es sobre los modelos trabajados, ¿sí? Como contamos hasta aquí, entrenamos distintos modelos sencillos y algunos un poco más complejos, tanto univariantes como multivariantes. Sin embargo, no nos fue posible superar el modelo base, que era el modelo NAIP, ¿sí? La métrica con la que siempre comparamos todos los modelos fue el mean square error y como pueden observar en todas las métricas, el modelo NAIP fue el que menor error obtuvo. Bien, y con respecto a conclusiones un poco más generales, podemos decir que a la hora de predecir los valores futuros de los principales índices financieros, nos encontramos con distintas dificultades. Algunas de las principales fueron, primero, que hay muchas variables que afectan al precio de los mismos, que no fueron tenidas en cuenta en estos casos, ¿sí? Solamente utilizamos los valores de los índices en momentos anteriores. Si bien entendemos que la información que se deja de usar por no incorporar otros variables es menos de la que uno se imagina, ¿sí? Debido a que los valores pasados incorporan información pasada de las series relacionadas, creemos que los modelos podrían sofisticarse con mayor información. Por otro lado, se contó con poco manejo del dominio para el análisis de las series financieras. Si cada modelo predictivo, como contaron los chicos, cuentan con distintos hiperparámetros a estimar y diferentes tratamientos de los datos. Entonces, eso fue algo que aprendimos en el camino. Y, bueno, se entrenaron modelos de distintas formas. Ese también fue un problema. Algunos se los entrenó una sola vez para predecir datos, mientras que otros se los reentrenó a medida que se iban realizando las predicciones. Y, bueno, esto fue todo el trabajo que realizamos. Muchas gracias por su atención.